Hola que tal mis amigos bienvenidos nuevamente al canal de Arce Records, mi nombre es Jose Manuel Mervel y nos encontramos en esta ocasión en la ciudad de Oaxaca de Juárez, bueno aquí me encuentro en los conos de cinco señores, partiremos rumbo al templo de Santo Domingo, un lugar muy bonito, muy conocido aquí en la ciudad de Oaxaca, y pues bueno los invito a que me acompañen en esta travesía y espero les guste sobre el vídeo, suscribirse, dejar su like y comentar si les está gustando este tipo de contenido, ya que estaremos subiendo muchos vídeos más dando la vuelta por Oaxaca y Guerrero, ok, acompáñenme. ¡Suscríbete! ¡Miren esa morenita! ¡Qué buena es para bailar! Bueno amigos, nos encontramos aquí entre la calle de Cristóbal Colón, esquina con Santos de Goyado, y nos topamos con un parque muy bonito, que pues decidimos descansar un rato, porque como venimos caminando, no traemos carro ahorita, decidimos sentarnos a descansar un rato, pero la verdad que este parque está muy fresco, está muy bonito, está muy cuidado, y pues les dejaré unas tomas aquí para que admiren la belleza de este parque, mientras nosotros de aquí seguimos caminando rumbo al templo de Santo Domingo, espero y nos acompañen en toda esta travesía, esta aventura, ok, no se les olvide compartir este vídeo con sus amigos, y sigan con nosotros. Ok, miren, como pueden ver, aquí está un monumento a Sor Juana Inés, Los Ángeles de la Cruz, miren qué bonito está. Bueno amigos, ya estamos en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, como pueden ver, atrás de mí se encuentran todos los negocios, todos los locales que hay aquí en la ciudad, podemos ver que hay mucha gente, demasiada gente aquí en el Zócalo, en los meses anteriores, no hubo tanta, tanto movimiento aquí en el Zócalo de la ciudad, normalmente se puede ver así, aquí en la ciudad, mucha gente, muchos puestos, negocios, turistas, y pues lamentablemente por la pandemia que se vivió, apenas no tiene mucho, todo eso disminuyó bastante, así que pues ahorita apenas se va agarrando fuerza, todo eso, y pues ahorita les voy a mostrar unas cosas que podemos encontrar aquí en el Zócalo de la ciudad, aquí les voy a también, les voy a mostrar la iglesia que la tenemos enfrente de nosotros, pues para que más o menos se den una idea de lo padre que es andar aquí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ay ya le gusta su son, ella me prende las ganas cuando baila el reglamento, a ya le gusta la rumba, ella da lo mejor, ella prende todo su cuerpo, cualquier sacar acquiredión, y hacemos el amaritat studio llamada a todas las señoritas amantes del box, tiene una bonita noche vulnerable con su percadrazo, ¡cuéntale Juanón! Tállalo, 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 tállalo. Porque a ella le gusta la paz, a ella le gusta su gol Ella me pierde la gana, cuando baila el reggaetón A ella le gusta la rumba, de ella da lo mejor Ella prende todo su cuerpo cuando escuche su acordeón ¡Mister! ¡Por fuera! Pues bueno, nosotros continuamos nuestro viaje de pombo al templo de Santo Domingo Continuamos Amigos, al fondo se alcanza a ver por fin el templo de Santo Domingo Después de una larga caminata, por fin estamos a punto de llegar a nuestro destino Mi estilo sí tiene sabor para alegrar el corazón Cuando lo baila mi morena, la fiesta se pone buena Traigo un estilo con sabor, fuera tristeza y depresión Para que bailes noche y día, y te llenes de alegría Música 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 Mi estilo sí tiene sabor para alegrar el corazón Cuando lo baila mi amor, cuando lo baila mi morena La fiesta se pone buena, traigo un estilo con sabor Fuera tristeza y depresión, para que bailes noche y día, y te llenes de alegría Música 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 Bueno amigos, ya estamos aquí en el templo de Santo Domingo Pueden ver, detrás de mi se encuentra la iglesia de Santo Domingo Normalmente suele haber personas aquí Que nos cuentan un poco sobre la historia del templo Sobre curiosidades sobre el templo de Santo Domingo Nada más que ahorita pues no veo a nadie Puede que porque lo mismo que es por fin de semana, no sabemos Pero, tiene muchas historias padres ese templo Los invito a conocerlo, ya que la verdad que es muy concurrido Muy concurrido el templo Los invito a que vengan a visitarlo A admirar todo lo que es la belleza de la cultura oaxaqueña Y pues, ahorita por mientras les dejaré unas tomas del templo Les dejaré narrando poco a poco lo que más o menos sé sobre el templo Espero les guste, continuamos Música 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 Bueno pues, el templo de Santo Domingo Se encuentra ubicado a seis cuadras del Zócalo de la ciudad Entre las calles de Macedonia y Calá Berrio Zábal Murrión Y Reforma Música Bueno, aquí les voy a comentar unas que otras cosas sobre el templo de Santo Domingo El nombre completo es el templo de Santo Domingo de Guzmán Está ubicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez De hecho es un, es como un ejemplo de la arquitectura barroca novohispana Los primeros proyectos de construcción del edificio Datan del año 1551 en que el ayuntamiento de la Antequera de Oaxaca se dio a la orden dominica Un total de 24 lotes para la construcción de un convento en la ciudad Sin embargo no fue hasta el año 1608 en que el conjunto conventual de Santo Domingo Fue inaugurado aún sin concluir Como ven ya tiene sus varios cientos de años el templo Fue inaugurado aún sin estar totalmente construido Todo por empezar a hacer uso de las instalaciones Se ve muy, muy bien construido La verdad ha pasado, han pasado sismos Han pasado de todo aquí en la ciudad de Oaxaca Y pues la verdad ningún detalle ha tenido el templo Aquí podemos ver las figuras que tiene el templo Creo yo fueron talladas a mano Y por lo que sabemos El templo de Santo Domingo ha sido escenario de varios sucesos importantes En lo que va en la historia de México Fue una bodega militar Y un tiempo que se mantuvo cerrado Y luego nuevamente se le devolvió a la iglesia Por acuerdo de Porfirio Díaz Del presidente Porfirio Díaz en ese tiempo Ya en el año 1979 recibió la visita del pontífice católico Juan Pablo II De rodillas esposa mía Imploremos con fervor Que sigamos mereciendo las bendiciones del Señor Siete soles iluminan y bendicen nuestro hogar Dios eterno, nuestros hijos y tu amor También les comento que el 30 de marzo del año 1933 El templo fue declarado como monumento histórico El hermoso vals cuando bailamos Por primera vez Los hijos han crecido Se han ido a hacer su vida Nomás tú y yo quedamos Como cuando nos casamos La única enseñanza Que nos dejó el tiempo En la gran experiencia Bueno y otro dato interesante Es que el templo estuvo cerrado al público Del año 1860 al año 1901 Y solamente la capilla del rosario Abrió sus puertas nuevamente En el año 1898 Bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado el video No se olviden Suscribirse Compartirlo y comentar Para ver si les está gustando Este tipo de contenido Mi nombre es José Manuel Mervel Los invito también a suscribirse a mi canal Ya que ya estaremos subiendo Otro tipo de contenido Como tutoriales Covers de canciones de inglés a español Y pues muchas otras cosas más Y pues esto fue todo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!